Y a esta hora también establecemos un contacto con Giseth Cabrera, ella se encuentra en el Palacio Federal Legislativo donde se realizó un encuentro de la Red de Parlamentarios por la Paz. Giseth nos amplía la información, te escuchamos. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo cuando culmina el encuentro entre las diputadas que integran la Red de Mujeres Parlamentarias por la Paz y el diálogo que el día de hoy han tenido una amena reunión con Camila Fabri de Saad, donde han explicado las implicaciones del secuestro que aún mantiene en cautiverio a Alex Saad y por supuesto la muestra de solidaridad que el día de hoy hacen las mujeres parlamentarias de la Asamblea Nacional. Escuchemos a Camila Fabri de Saad que nos va a dar de alguna forma parte de lo que compartieron durante esta reunión del día de hoy. El caso de mi esposo Alex Saad es un caso de lofer de persecución política que está marcando un precedente muy peligroso para la diplomacia y por la paz mundial. Y estoy muy agradecida con el apoyo y el esfuerzo de la Red de Mujeres Parlamentarias por todo el afecto, la sororidad que me han mostrado el día de hoy y agradecer la creación de la Comisión y de seguir denunciando todas estas agresiones que esta es una agresión más hacia el pueblo venezolano, una agresión más que sufre la familia venezolana. Y yo como parte de la familia venezolana, porque me siento venezolana también yo, agradezco todo este apoyo. Durante su intercambio con las parlamentarias usted hablaba de las implicaciones, de lo que ha sufrido su familia y de alguna forma solicitaba el acompañamiento del Parlamento venezolano a todas esas gestiones que usted adelanta. Sí, yo soy muy indignada con todo lo que estamos viviendo nosotros, de todo lo que sufre mi familia, las niñas, los niños. Son dos años, se cumplieron el día domingo 12 de junio, se cumplieron dos años de que su papá, mi esposo, ha sido secuestrado de manera ilegal. Un diplomático venezolano ha sido secuestrado, sacado a fuerza del avión y son dos años que no han regresado a su casa, que no han podido compartir con sus hijos. Y entonces, yo de verdad que estoy muy indignada contra toda esta injusticia. Bien, eran declaraciones de Camila Fabri de Saad, luego del encuentro que sostuvo con las parlamentarias y parlamentarias que integran la Comisión de Diputadas por la Paz, el Diálogo y la Reconciliación, que el día de hoy han acudido a este encuentro y han acordado hacer un acompañamiento de la compañera Camila Fabri de Saad en todas las gestiones que adelanta para la liberación de su esposo que se mantiene secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, vamos a devolver el contacto informativo que establecemos desde la Asamblea Nacional y retornamos a los estudios de Venezuela en la televisión.